Muy bien, seguimos en Dato Universitaria y bueno, ella, la que descubrió las ondas gravitacionales y que ahora está tras el proyecto Toros, estuvo aquí en Córdoba y se incorporó a la Academia Nacional de Ciencias. Así es, y con la doctora Gabriela González, bueno, hemos estado charlando muchísimo. Muchísimo. Y además de las ondas gravitacionales, lo importante es que es la primera mujer en la Academia Nacional de Ciencias. Así es, y bueno, entonces es muy importante que ella esté, pero además nos cuenta, tal vez le preguntábamos, Sergio, por este temita, de que por qué las mujeres no están tanto en la ciencia o no están, por ejemplo, son 15 únicamente, son los integrantes. Y bueno, ella nos cuenta que en realidad no es una cuestión de género, es una cuestión de qué, de inquietud. Por supuesto, le llegamos. Incorporada ya la Academia Nacional de Ciencias, ¿qué es lo que se siente? Un honor, la verdad, es que ha sido un honor ayer y bueno, ahora en más, un honor de ser académica junto con tantos otros colegas famosos y muy conocidos. Bueno, se está por instalar un telescopio en la zona de Salta, ¿no? Que tiene también vinculación con el proyecto Oligos, o sea, vincula nuestro observatorio con lo del trabajo que están realizando en Estados Unidos. Sí, esto es en el Cerro Macón, en Salta, y se está instalando un telescopio que se va a usar para tratar de seguir señales que han sido detectadas por los detectores de ondas gravitacionales, pero para ver si hay contrapartidas en el espectro óptico. En realidad se espera que esto sea el principio de una actividad astronómica en este lugar, porque es un lugar fantástico para el astronauta. ¿Qué tiene ese lugar allí en Salta? Tiene un cielo muy claro la mayor parte de los días del año, entonces eso es muy raro, es un cielo muy claro, muy limpio, está a una altura bastante grande, es decir, es un sistema un poco inhóspito para el humano, pero para observar el cielo es maravilloso. Esto que pasó con las ondas gravitacionales que como que te puso en el centro de la escena. Es cierto, es cierto, y me pone un poco incómoda porque en realidad para nosotros ha sido por supuesto un momento muy muy especial, ese primer descubrimiento, este primer descubrimiento visto con telescopios y nuestros observatorios, pero en realidad esto es el principio de un camino. Hemos estado construyendo estos observatorios por muchos años para usarlos, por muchos años por venir, para mejorarlos. Y eso es un camino tan largo por delante que no nos gusta pararnos tanto para celebrar el presente. ¿Qué recomendación le das a aquella joven que hoy está por empezar y dice ¡Ay, como que la ciencia es para hombres! Y no es así, ¿no? La ciencia no es ni para hombres ni para mujeres, es para curiosos. Las ciencias son para curiosos, para la gente a la que le gusta hacer preguntas. Y no para los que como a mí solo querían respuestas, porque lo que hay en la ciencia son siempre preguntas. Y esa curiosidad innata que tenemos todos los humanos, sobre todo cuando empezamos a mirar el cielo de niños y decimos ¿qué son esas luces? ¿de dónde vienen? Seguir esa curiosidad como carrera es una carrera maravillosa y es maravillosa tan maravillosa como para hombres, para mujeres, para gente de distintos países, para gente de distintas culturas. Y eso en realidad también es lo que hace falta, porque la diversidad en la ciencia es lo que la hace progresar más rápido, tener ideas distintas que se traen a la mesa. Así se hacen los descubrimientos. Gracias.